¿Cómo comunicar? La pregunta del millón, como si hubiera una receta para eso. No puedo daros recetas, pero sí algún consejillo, quizás. Todos tenemos un montón de cosas en la cabeza muy interesantes. Se trata de tratar de comunicar una sola, centrarnos en una, ser concretos. También es muy importante tratar de ser breves al explicarnos. Pensemos en la publicidad, por ejemplo. En 20 segundos nos cuentan todo un mundo, toda una vida. Nos conmueven, nos llegan a emocionar. Podemos tratar de tomar ejemplo de ellos, imitarles a la hora de comunicarnos. Una vez hemos decidido nuestro asunto y tenemos claro y concreto qué es lo que vamos a comunicar, se trata de ver cómo lo hacemos, cómo captamos el interés de los que tenemos delante. Esto que antes era tan sencillo como que unos contaban el chiste mejor que otros, ahora le llamamos storytelling. Pero bueno, tiene sus reglas también. Pero en realidad se trata simplemente de que os encontréis cómodos, de que encontréis vuestra voz. Hay gente que se pone delante de la cámara y todo es maravilloso. Las cámaras les adoran, tienen una especie de don, una capacidad increíble. Y luego estamos los demás. Los demás tenemos que encontrar alguna manera de llegar y profundizar con nuestro mensaje. Muy importante recordad, un solo asunto, brevedad, encontrar vuestra voz, encontráos cómodos.